Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a otro video más El cual de estos videos, los típicos que yo me pongo a hablar, vosotros escucháis Y de fondo tenéis partidas de Carlos Dutis mías, por supuestísimo En este caso chicos, hoy os vengo a hablar que bueno, debería haberlo hecho hace un montón de tiempo Bueno, cuando salió, básicamente, ya sabéis que yo voy con un poco de retraso siempre Porque tengo muchas cosas que hacer, muchos videos que hacer, etc, etc, etc Pero bueno chavales, como estáis viendo en el título, Carlos Dutis Modern Warfare 4 Hace poco, bueno, pues ya sabéis que este año, primeramente, ¡buo! ¿Ya estás hablando del siguiente Carlos Dutis? Sí chicos, ya estoy hablando del siguiente Carlos Dutis, ¿por qué? Básicamente, ya sabéis que estamos en 2019, por cierto, feliz año que ha llegado muy tarde a mi canal Ya estamos en 2019, bienvenidos compañeros, feliz año a todos Como ya sabéis chavales, bueno, pues estamos a enero todavía Pero, como ya sabéis chavales, lo digo por tercera vez, por si no lo sabéis Le toca este año a Infinity Warfare, perdón, Infinity Warfare no, a Infinity War, la desarrolladora Infinity War, ya sabéis La creadora de la saga de Modern Warfare, le toca este año crear juego Este año se la juega, hay que decirlo, este año se la juega, ¿por qué? ¿por qué se la juega? Básicamente se la juega porque crearon Carlos Dutis Ghost, un Carlos Dutis el cual no gustó en general a la comunidad de jugadores de Carlos Dutis Y por supuesto, luego toca, luego crearon Infinity Warfare, ¿vale? Un juego super futurista, el cual lo hicieron muy, muy, pero muy, muy mal La verdad, ¿por qué? El motivo fue porque no lo, no sé, como que no le metían cosas, eventos, etcétera, etcétera, etcétera Hay de decir verdad que ahora mismo actualmente el juego parece ser que se juega muy bien Se juega bastante sano, hay muchos jugadores, se juega perfectamente, la conexión es muy buena Pero antiguamente yo quería un Carlos Dutis el cual desde el principio se jugaba bien A esto mismo también le pasó a Carlos Dutis World at War, ¿vale? Perdón, a Carlos Dutis World at War 2, perdón Un Carlos Dutis el cual, pues, le pasó igualmente, tío Que tú no podías, tú no tenías, ese juego estaba como casi terminado, no ni terminado, básicamente Pero bueno, al caso, chavales, al caso es que, pues bueno, le toca esta vez a Infinity Warfare Perdón, Infinity Warfare, tal vez vaya aquí, vaya líos tengo, por Dios Pero bueno, le toca, chicos, a esa compañía para desarrollar el siguiente Carlos Dutis Y hace poco la Community Manager de esta compañía, de esta desarrolladora Pusieron un título, ¿vale? Bueno, un teaser trailer, le dicen la gente Que yo en verdad no sé ni teaser trailer, ni trailer, ni nada Es, simplemente, una, un vídeo de como, no sé, como, ¿cómo se podría decir? Es que no quiero subir tampoco a mi canal, a mi vídeo de YouTube Por si acaso sale algo raro, de copyright lo que tal, porque ya no me fui a nada Pero bueno, chavales Salió algo raro, parecía como una calavera o algo, no sé, que pasó ahí algo raro Bueno, pues entonces la gente ya empezó a especular Que si Call of Duty Ghost 2, Call of Duty Ghost 2 a tope, a full, a pincho, vamos a pincho con Call of Duty Ghost La verdad que estábamos siempre, obviamente la comunidad de Call of Duty estábamos entre Si iba a ser Call of Duty Ghost 2 o Call of Duty Modern Warfare 4 Porque ya sabéis que la saga Modern Warfare se quedó en Modern Warfare 3 Una saga que para mí, una también de las mejores, perdón, es decirlo Porque entre Modern Warfare y Black Ops, en teoría me gusta mucho más Modern Warfare que Black Ops Lo que pasa que, bueno, Black Ops 2, por ejemplo, es una chetada de juego Y a la gente le encanta Black Ops 1 también es una chetada de juego para mí Pero por ejemplo, Black Ops 3 no me llama tanta la atención Por ejemplo, la saga Modern Warfare, me encantan todos Modern Warfare Lo he rejugado y le he echado mucho tiempo Aparte, ahora mismo, actualmente, cuando estáis viendo este juego, este vídeo, perdón Ahora mismo estoy subiendo la campaña de Call of Duty Modern Warfare, ¿sabes? Y bueno, pues ya sabéis, chavales, que le toca a nuestro amigo querido Call of Duty Bueno, desarrollada de la saga Modern Warfare Bueno, sacaron la Comunitimana y sacó ese vídeo Y todo el mundo estaba especulando en las redes sociales El siguiente juego va a ser Call of Duty Ghost El juego de 2019, Call of Duty, va a ser Call of Duty Ghost 2 Pero al final, chicos, desmintieron, ¿vale? Desmintieron sobre ese juego, ¿vale? Sobre esa franquicia, sobre ese Call of Duty Ghost 2 El cual no va a ser, chicos, 100% confirmado No va a ser Call of Duty Ghost 2, ¿vale? 100% confirmado Podéis, los que no os guste Ghost, os podéis estar tranquilos Como por ejemplo yo, yo estoy tranquilo de que no sea Call of Duty Ghost 2 Pero, es decir, que tampoco, bueno, pues tampoco han dicho Ni han confirmado, obviamente, es muy temprano Faltan muchos meses para que salga el juego Pero a partir sobre marzo, mayo, más o menos Tienen que revelar algo Obviamente, ahí sería un teaser trailer O trailer revelación sobre el nuevo Call of Duty El cual, bueno, pues ahí veremos cuál es La gente especula, al igual que yo La gente piensa, especula, como queráis llamarlo, chicos Que va a ser, el nuevo Call of Duty va a ser Call of Duty Modern Warfare 4 ¿Por qué? Porque es la saga, por así decirlo La saga, los juegos que le ha dado la vida a esa compañía A esa desarrolladora Y el cual, en ese momento, fue donde Activision Donde el nombre Call of Duty tuvo un nombre poderío Tuvo mucho dinero, consiguió mucho dinero Muchos jugadores simultáneos Un montón de seguidores en esa saga, básicamente Y es por eso el cual, creo, y todo el mundo cree Y piensa que va a ser Call of Duty Modern Warfare 4 Yo, sinceramente, ya a partir de aquí Va a ser un poco tirando de mi opinión Yo espero que sea Call of Duty Modern Warfare 4 Básicamente, por el simple hecho De que a mí en la saga me ha encantado Me gusta mucho el tema de edad Por así decirlo, moderna Pero la actual, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho De que haya armas reales De que haya armas Armas, perdón, armas Armas reales Que sean accesorios reales Nada de salto Ni nada de esos Pies en el suelo Y que todo sea real Rachas reales también, chicos Como helicópteros Predator, etcétera MOA Si hay, por favor Quiero bombas nucleares Que cuando tú las tiras Maten a la gente No que te den una puta medalla Eso no vale para nada Por Dios Ya que te sacas una racha de 30 o de 25 Que maten a la gente Por Dios Es que no entiendo Pero bueno Lo dicho, chicos Para mi opinión Yo espero que sea Modern Warfare Porque, sinceramente, estoy un poco Para así decirlo también Un poco cansado ¿Vale? Un poco cansado De que tanto Tanto futurista Tanto futuro Tanto rollo de De especialista Espero que no haya especialista Sinceramente Yo espero que no sea No haya especialista Yo espero que sea Por supuesto Bueno Pues que sea Un Call of Duty Un Modern Warfare Dos O tres O los dos mezclados Sin que haya especialista Obviamente Corrigiendo muchos errores Por ejemplo La última batalla Y todas esas putas mierdas Que hacen que fatidien mucho el juego Pero cosas así, tío Eso es lo que sinceramente pido Y... A gritos, tío Sinceramente Eso es lo que yo pido A gritos A la... A la... A lo que viene siendo La compañía De... Infinity War, tío Pero bueno No se sabe Aún, chavales Aún no se sabe Estamos muy tempranos En una época muy temprana Aún está en juego Call of Duty Black 4 La gente Parece ser que le está gustando La gente ha comprado Call of Duty Black 4 La gente sigue jugando Es un juego que mola mucho Pero aún así Le falta mucho contenido Por meterle En un juego El cual No tienes que parar De meter contenido Yo sé que es un trabajo Muy esforzoso ¿Por qué? Porque está ahí Fortnite Nuestro amigo Fortnite Que el cual Se está llevando Toda la venta de todo el juego Todo el mundo juega ese juego ¿Por qué? Porque le meten cosas No paran de arreglar Bug No paran de arreglar todo Están siempre 100% con el juego Y eso es lo que necesitamos Básicamente La gente que le gusta Call of Duty Un Call of Duty Que esté a tope A pie de cañón Todo el maldito rato Que no paren de meter Estulizaciones Que no paren De Yo que sé De meter cosas Armas Cosas gratis Mapas Zombies Etcétera 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 Pero bueno Me gustaría saber Vuestra opinión Porque más vale Tarde que nunca Por supuesto Este video Vais a tenerlo visto Por si alguien llega Y lo ve Y quiero ver Leer Y saber Vuestra opinión Al respecto Que queréis Una empresa Esto es un mercado Esto es un mercado La empresa Necesita ganar dinero Importantísimo Y por supuesto No olvides de pasarlo Bien con mis videos Que es lo importante Chicos Nos vemos En el próximo video Nos vemos En otro video Nuevo Adiós chicos